de cadera, con un viento resucita calaveras, ajá, ajá, con tu sonrisa, aleluya si levantes pa' la iglesia, la diosa exige que vayas a la vuelta, darle amor y bailar tocando Calibá, Calibá, Chantiti, la diosa exige que vayas a la vuelta, darle amor y bailar tocando Calibá, Calibá, Chantiti, el cuerpo sagrado, creación perfecta, oro de flores, un mito que afecta, haz conmigo lo que se te oscura, abúsame y échame pa' la basura, te ofrezco mi cuerpo al sacrificio, explotame el corazón en tu oficio, bebe mi sangre, come mi hueso, mata mi hambre, pesa mi cráneo, eres tu mujer que aprieta mi cerebro, la obsesión que me ha...